Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno la emoción creo que la tenemos todos o la van a tener luego de ver este video a tope Al fin ya estamos llegando a la actualización, al fin ya estamos a las puertas, todavía no ha salido ojo, no ha salido a nivel global Pero ya en lo que es en Asia, ya lo que es en Corea, incluso creo que también en Vietnam, bueno por allá tienen sus propios versiones del juego Ya la están disfrutando y en este video les voy a estar repasando lo que va a ser los trailers y lo que va a ser también los eventos Y todos los gameplays que se están filtrando por supuesto a través de los youtubers de allá Está bastante interesante, la verdad es que estoy muy emocionado, ya se viene todo, cuando va a salir en la global, probablemente entre esta noche y mañana, no debe faltar demasiado Y antes de arrancar y darle toda esta fantástica información, ya saben super rapidísimo para no hacerle espere su tiempo Quiero mandarle todos los créditos en esta oportunidad, como lo he dicho en el pasado muchas veces, a la cuenta de CodmobilePisoES Cuenta de Twitter, ya que estas imágenes las estoy sacando de su Twitter, de su canal Por lo tanto lo pueden visitar, es una cuenta de Twitter para el que no lo conoce, el cual siempre repasan todas las noticias importantes CodmobilePisoES Sin más, probámoslo y muchas gracias a todos los que están uniendo al canal porque probablemente al momento de montar este video Ya estemos en 45.000 suscriptores, así que estén atentos al siguiente video que vamos a estar sorteando otro pase de temporada Y el próximo, ya saben, en 47.500 y creo que estamos regalando pase de temporada cada 4 o 5 días Lo primero como están viendo en pantalla, se confirma lo que les decía ayer, que esta va a ser la próxima personaje que vamos a tener de forma gratuita Ya sabemos que vamos a tener un personaje, por supuesto, la batería a través del Battle Royale llegando a Maestro 2 Pero aquí podemos ver como se confirma el hecho de que el título de este video, la próxima, va a ser esta Está bastante bien, está bastante lineal, por supuesto todo relacionado al igual que los dos personajes que vamos a tener en el pase de temporada La parte premium, por supuesto, todo relacionado a trajes antirradiación Ya por ahí se viene también, supuestamente, un ataque nuclear del cual vamos a estar hablando con mayor precisión más adelante Y bueno, está bastante genial porque va a ser como que recompensas de inicio de sesión como lo hemos estado llevando Incluso fue lo que tuvimos en mayo con un personaje en el día 27 También podemos ver allí como están incorporando ya lo que es el campo de entrenamiento Captura la bandera, ya va a estar con la bandera tradicional como ya lo tenemos presente en este momento Por supuesto se viene también el duelo 1 vs 1, 2 vs 2, se ve el mapa Tunisia Se ve también Gulag, se ve la nueva Racha también que vamos a tener presente Todo, el nuevo operador de la katana, absolutamente todo lo que ya habíamos repasado en videos anteriores Todo lo que habíamos visto durante la alfa, lo estamos teniendo Y la verdad es que estoy muy pero muy contento Ahora les voy a estar colocando el trailer Una vez más, todos los créditos a CodmobilePisoES Cuenta de Twitter, repito, CodmobilePisoES Ellos fueron los que trajeron toda esta información para nosotros Así que muchas gracias por mantenerlos siempre informados Y bueno, vemos el trailer La primera parte, lo que es ya todas las armas confirmadas que vamos a tener dentro del pase de temporada La M4, la QQ9, la nueva skin de la MSMC, los dos nuevos personajes Ya eso lo repasamos todas las recompensas en dos videos hace poco durante la semana Eso lo puedo dejar al final de este en caso de que no lo hayan visto Con todas las imágenes La nueva arma de corto alcance, una metralladora ligera Y luego tenemos otro pequeño miniclip o otro pequeño trailer También una vez más, todos los créditos a CodmobilePisoES Cuenta de Twitter Es donde vemos lo que vamos a estar obteniendo a través de las recompensas del rankeado Tanto en multijugador como en VR Por supuesto todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero es genial ya ver el trailer Es genial ya saber de que estamos a las puertas de tener este contenido Y la verdad es que estoy muy entusiasmado Y espero que salga entre hoy y mañana máximo el viernes Y ya podamos disfrutarlo porque el atraso ha sido fastidioso para muchas personas Pero de igual manera, díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan Díganme en la parte de abajo en los comentarios ¿Cuándo creen ustedes que salga? Esta noche cuando revisen los servidores En la madrugada, a veces salen en la madrugada ¿Qué opinan ustedes también de que salga primero para Asia Y luego salga en uno o dos días para nosotros? Ya me conocen Cuando son videos informativos son muy cortos y directos al grano Simplemente esperen un likeazo Y compartan el video para que la familia siga creciendo Ya que estamos muy pero muy cerca de 50.000 suscriptores Estoy realmente muy feliz Esta tarde, familia Esta tarde vamos a estar muy atentos a la próxima temporada De salir vamos a tener un directo por aquí por YouTube Por supuesto para probarla desde el minuto cero Si no sale entonces subiré un video gameplay Y nos veremos en un directo en Twitch No olviden que por eso les gustó No olviden polonizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video familia Hasta luego